Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández, 100% colombiano y aquí estamos en un nuevo video, video de enseñanza musical para toda esa gente linda que está por ahí pendiente esa gente que está siempre conectado ahí con este canal, esperando estos videitos que sé que son de mucha ayuda para ustedes, ampliando ese repertorio, tanto en el clarinete como en el saxofón gracias a todos por estar allí, gracias a los nuevos suscriptores, les invito a que compartan esta información estos videos los compartan en sus redes sociales, en sus facebook también te invito para que escuches mi música en el spotify me busques en el face, como saxofón con clase una página para estar siempre en contacto y para estar ahí siempre activo, con todos ustedes y bueno siempre como en todos los videos estoy recordando las clases virtuales estoy recordando los que necesiten partituras los que necesiten pistas, los que necesiten aprenderse las notas de alguna melodía los que necesiten tocar algún tema con la pista si no sabes leer partitura, yo te mando los videos personalizados especial para ti para que así puedas saber y puedas aprenderte los temas sin tanto problema y sin tanta complicación así que comunícate conmigo apenas veo el mensaje te estaré respondiendo también clases para los que quieran aprender a improvisar la improvisación es muy importante para los que quieran aprender a leer, escribir música todas esas ramas de la música son muy importantes los que quieran aprender a sacar canciones de oído muy pronto vamos a estar haciendo un en vivo por allí y hablar de varias cositas, de varios temas para que así ustedes también puedan de pronto preguntarme algo en medio de la transmisión y así pues estar en contacto con ustedes también bueno en esta ocasión vamos a tener un temita que este temita sinceramente es un tema colombiano pero un tema que en México lo han tocado mucho y Fito Olivares lo hizo éxito a otro estilo la gaita de las flores pero Fito Olivares lo grabó con el tema del cometa ¿verdad? el cometa entonces la versión original es la de Mucho Bermúdez pero este tema como pues pegó mucho en México vamos a hacerlo el estilo de Fito Olivares se llama el cometa está en el tono de sol mayor primero ¿verdad? 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 misa en el tono de sol mayor ya está en más hay una improvisación que es lo mismo que yo les estoy recalcando en cada vídeo las improvisaciones son muy importantes porque porque es que cada cada músico tiene su estilo cada cada persona tiene su gusto cada persona piensa diferente entonces cuando se va a improvisar esa es una manera de expresar lo que de pronto lo que tú sientes o lo que tú quieres entonces es bueno aprender a improvisar cierta por esas cositas porque así pues si hay una hay un tema donde hay que improvisar pues no tienes que hacer exactamente el mismo solo que está grabado tú lo puedes hacer libre porque ya tú tienes esa herramienta ya tienes tienes esa ese conocimiento para poder hacer algo diferente entonces por eso les encargo siempre y les estoy recordando las clases virtuales para improvisar son muy importantísimas de pronto ya hay algunos que improvisan hay unos que improvisan poco otros que improvisan mucho pero sin embargo pues yo les dejo la información ahí entonces vamos a sacar este temita ok entonces vamos a repasar bueno la escala de so mayor y aquí se pasa un poquito a do mayor porque hacemos un fa natural una alteración hay un b cuadro que destruye la el sostenido entonces vamos directamente al tema ya que eso mayor es una escala bueno vamos a pasar de todas maneras la escala de sol mayor son mayor lleva un solo sostenido que es el fa entonces sería en medio de esa escala es donde se va a improvisar es donde él improvisa entonces completa sería en medio de esa escala de so mayor y aquí se va a improvisar entonces la primera parte si do do re la re do la fa re do la fa re do la fa re do la fa mi re si sol la fa mi re do la fa mi re do la fa mi re sol Si, do, si, do, si, do, si, do, si, sol, si, do, si, sol, si, do, si, sol, si Bueno, la otra parte que sigue sería esta Dice 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 D Ok, ya. Mi, 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 fa, re, 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 mi, do, do, do. Do, 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 re. Sol, 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 la, fa, re. Entonces en el otro pasito viene el sol, sol. Sol, fa, mi, re. Ok. Apoyo, fa, mi, 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 reforme. Ya más adelante hace, una improvis Maps. Una improvisación. Una improvisación. Entonces viene, afndada, donde hace? Una improvisación En este tono la podemos empezar En cualquier nota En cualquier nota De la escala Entonces ya hay una improvisación Pues ya va al gusto de cada quien Entonces este es todo el tema Está muy fácil Hay que practicarlo lento Acedurar las notas No olvidarse del tono De ese B cuadro que tiene Esa parte que es F natural Y ya lo demás pues Aprender sobre memoria Entonces ahí nos vemos en un próximo tutorial Bendiciones para todos